En más de una oportunidad, Sol Pérez, 25, reveló que le cuesta rechazar trabajos. ¿El motivo? Quiere aprovechar al máximo todas las oportunidades que se le presentan. Por eso, tiene más de uno. A veces, siente cansancio. Sin embargo, su entusiasmo la ayuda a seguir poniéndole buena onda a cada uno de sus compromisos laborales. Además de romperla como vedete nuevamente juntos, un amor de revista, la modelo juega a ser notera en involucrados. Todas las mañanas, le pone buena onda a los móviles desde la playa. Punto. Antes de salir al aire, ¿qué toma junto con el camarógrafo y el productor? Mate amargo, fiel compañero. ¡Suscríbete al canal!